El presidente de Uruguay, José Mujica, pidió sentidas disculpas por sus recientes referencias a la mandataria argentina Cristina Fernández y de su esposo fallecido Néstor Kirchner, que generaron malestar y una protesta de parte de Buenos Aires. Dijo lo siguiente, debo pedir sentidas disculpas a quienes pude lastimar en estos días por mis dichos, afirmó el presidente uruguayo en un programa de radio en referencia a la frase ofensiva contra los Kirchner.